Yo no he venido al Guild desde Heathers, así que este es disque Memory Lane a otro nivel. Este es Augusto, él va a ser mi cuerpo el día de hoy, como hoy yo estoy dirigiendo y actuando, él va a ser el operador de cámara, ya que yo no puedo, de yo poder dividirme en dos, sería lo máximo, la cantidad de productividad sería otra cosa, pero no es el caso. The memories, the smell. ¡Juapi! Hola. Este es un personaje original de la primera temporada de mis vlogs, Raúl. Raúl estuvo en Flintstones, Q Image. Ok, exacto. Hoy estamos en desaparecer, como dije, ahí está Wampi, ahí están Levis. Vamos a grabar primero la segunda canción, segundo la tercera canción y tercero la primera canción. Zumbulento otra vez. En este momento tenemos problemas con las luces, encienden, pero les da un ataque epiléptico serio. Entonces, murió. Sí, ese es el tema ahorita. Ahí está Levis, pero más seguro estresándose. Y bueno, ya. ¡We continue! Me parece, Levis, si le damos un toque abstracto a la obra, en la que lo salva así, esto sería muy cool. No, te vas a quedar aquí a verme la cara. Levis, yo no dejaría a Alan, sin supervisión, dije a Alan McClone. ¿Tú confías en nada, en hacer cualquier cosa? Eh, sí, yo digo que sí. Más tarde, cuando mi copete va cediendo un poco, él tira un par ahí y empilla a un mechón. Ya estoy suculento, como ven, yo era punk. ¿Estás presente y voto? Pues, no sé, nada me llama la atención. Todos los trabajos están en Pángalo. Nosotros entramos en lo que tenemos que tanto hacer desplazamientos en ese sentido. No más cámaras. En este sentido, sé que estamos en un teatro y todos hacemos teatro, pero hay que tener en mente que todas las cámaras están. Sí, muy bien. Estoy tratando de no tirarles tantos movimientos hasta sobre todo. Sí, no, no, ahí está, ahí está. Ya te quiero parar en más tiempo. ¿Puedo hacer un...? Para los peitos. ¡Me tiré el peito! Acoli, no me molesta que hagas esa vueltita. Ok. Sí, vamos a... Sí, que sale en trama dramática. Ahora, pero de la vuelta tienes que hacer una transición en un headstand. Ok. Entonces... Mariate, hipócrita, payaso. No hay nada que se sienta. Eso mismo. Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Corta, 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 corta. Toma dos. Me quedó bien, Alfred. Todos pelamos en esa vuelta. Toma tres, de verdad. Pero... Corte. Toma cuatro, creo. Cinco. Cuatro. Cuatro. Corta, corta, corta. Dale tú, dale tú. Toma cinco. Corta. Corta. Toma siete. Vamos, Rich. Para ver algo que... Madre. Corte. Toma ocho. Pues... No sé, nada me llama la atención. Corte. Toma nueve. Sí. Me quedé yo, Serri. Calla la... Toma nueve. Toma nueve. Cucha. Corte. Toma diez. Vamos. Ok. Toma once. Chata viejo. Ok. Chata viejo. Sí. En ese quiero es que entro... Chata viejo. O sea, pero imagínate él haciéndolo. Chata viejo. Fum. Ok. Chata viejo. Fum. No, no, no. No, 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 no. Chata viejo. Yo sé que no debo generalizar. No, vámonos. No, no tengo ritmo baiteado. Como el ejército bailando a tu lado. Dí que eres un maleante con tu suerte y gante. Baja tu payola para que sea una educación en la radio de la estación. Chata viejo. Yo sé que no debo generalizar. ¿Qué tal? No, vámonos. Dí que eres un maleante con tu suerte y gante. Baja tu payola para que sea una educación en la radio de la estación. Chata viejo. No, vámonos. Solo como el ejército bailando a tu lado. Dí que eres un maleante con tu suerte y gante. Baja tu payola para que sea una educación en la radio de la estación. Chata viejo. Yo sé que no debo. Una más. De tres. Bueno, toma tres. Dí que eres un maleante con tu suerte y gante. Chata viejo. Vamos a grabarla pero... Por si acaso suerte sale. Sí. Pero es ensayo. Exacto. Es ensayo grabado. Y a Carlos no está ahí. Ah chucha. Y a Carlos. Le dio un digestión. Un sueño de ocho años. Un peligro de... Sueño, 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 sueño. Estoy listo camaranda. Corta. Y a todo va a estar bien. Solo debo recordar que el sol siempre vuelve a mirar. Corta. Sigo igual. Corta. Eh, Alan, dame medio paso para allá. Te vas a tapar a Giancarlos. Ah, gracias. Giancarlos. Ajá, ahí. De ahí no te muevas por amor a Cristo. Ok, estoy aquí. Gracias. Alan, te voy a sacar la chata. No sé si llegué a los cincuenta malos 100. Si llegué a los cincuenta... Espera, te robo. Dije que no sé. Como la historia de un grupo de amigos en el colegio... Corta. No. Tíralo. Como la historia de un grupo de amigos en el colegio. Bien, pues ahí es y todos se ha huevado. Hay presión, pero... Queda. Queda. Acabo de terminar de filmar Los primeros dos números musicales de desaparecer Esto fue exhaustivo Estar dirigiendo Y grabando Este man es lo máximo El man la votó Super buen trabajo Para contrataciones Busquen en su Instagram Entonces Vamos para El sótano Ya estamos en el sótano Esto está muy diferente a la última vez De Ana Camila Hola ¿Cómo están? Y esta es Sofía Marroquín ¿Pelo de qué puto? Estoy bastante, bastante cansado Como dije hace un rato No siento mis piernas ¿Cómo? ¿Cómo? Chaperones ¿Cómo así? Ahora viene la sesión de fotos Y después terminamos el primer número musical Me parece que lo dije Grabamos el segundo de primero El tercero de segundo Y el primero de tercero Ok, estoy andando Estoy andando ¿Quieres hacer alguna acción? Ok Bien, ahora uno quizá Un Dutch angle Que no sean tanto mis lentes Sino ya más Aquí ¿Ordienes? Sí Si quieres ser recordado Deja tus miedos hablando Que no te engañes presente Nada contra la corriente Porque se siente mejor Si se siente mejor Son las once Y tres Acabo de llegar a casa Tuvimos un rato donde Levi Conversamos un rato Pero en realidad terminamos de grabar A las Ocho y media Ocho y cuarenta Y recoger todo Digamos que salimos del lugar A las nueve A su Que son muy dotas Fuemos a casa De Levi Conversamos Pero Hoy Lo disfruté Un montón Me he divertido tanto El día de hoy Es sido tan creativo El día de hoy No me arrepiento Ni de un segundo Del hecho de que he trabajado Más de doce horas Dos tipos de trabajo Completamente diferentes Los amo A todos Y cada uno De los que estuvieron En este proyecto Gracias Buenas noches Y la vida se siente Indecente Nadar con la corriente Si la rechazas Al final Te abogarás Desaparecer 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 ¡Gracias!